Nosotros estamos disfrutando de este sábado. Antes de empezar acá con la entrevista con los chicos, ¿entró un olorcito a comida? Llegó la comida de Chef Carlitos Lodge. Llegó la comida, sí, sí, sí. Los chicos vinieron por acá, están acomodando todo, así que en un ratito les vamos a mostrar eso. Yo estoy aquí junto a Chabela, junto a Diego y junto a Iván. ¿Qué les parece la música? ¿Están pasándola bien este sábado? Sí, excelente. Los veo acá tomando traguitos, tranquilos. Bien los tragados, bien el barman. Muy bien, Lotto. Todo bien, genial. Bueno, vamos a empezar por presentarlos. Obviamente en muchos eventos nos vemos normalmente, en eventos con emprendedores nos vemos con Iván, al igual que con Diego. Con Chabela nos vemos en todos los eventos culturales. Chabela está en todos lados. Está en todos lados. En el Festival de Chabamé de Puerto Tirol. ¿Qué tal estuvo? Increíble. Sí. La pasa bien en esos eventos que tienen mucha gente que también. Me parece que lo que está bueno es que hay muchas familias. Están los abuelos, los niños, las niñas, los tíos, todos juntos, ¿no? Y toda la gente creo que está como, estamos como en una atención más plena, como concentrada, a ver qué es lo nuevo que puede aparecer. Y aparezco yo por ahí, algo raro por ahí al principio, pero no. Muy lindo, tuve dos experiencias en la Fiesta de Tirol ahora. Canté con Jofar Aguazú, un dúo increíble, el miércoles en La Maraña. Y después el domingo estuvimos bailando Candombe, Chalanda, San Baltasar, ahí en un saludo a tambores en el marco de la fiesta. Así que fue tremendo. El fin de semana pasado, yo todavía me estoy reconstruyendo. De a poquito. Porque fueron cinco días de fiesta tremendo. Yo siempre digo que Chabela cuando está arriba de un escenario es tan imponente, ¿no? Y tiene una voz que es impresionante. Ahora nos vas a regalar algo. Ahora lo van a escuchar, pero ahora van a escuchar esa voz que tiene. Pero lo que siempre cuento es que, por ejemplo, en la Feria del Libro, que estuve ahí unos días trabajando, todos los días, nos veíamos y estaba arriba del escenario y había un señor que escuchó una de... Creo que era una zamba que estabas cantando. Y un señor vino desde allá, desde lejos, vino, vino, vino a escuchar. Y cuando vio, a la fuega, quedó así. Quedó a no nadar. Pero quedó escuchando porque realmente es un espectáculo. Eso también pasa, ¿no? En los eventos. Y más uno así con esta presencia, dedicándose al folclore, que por ahí cree que no es tan así, que estamos muy lejanas. Y no, también es nuestro. Entonces, por ahí me pasó justamente el año pasado cantando en una ofrenda con Chito Gil. Estaba en un barrio bicentenario acá de Resis. Y se me acercó un señor así de la ropicería. Me dice, che, pero cantás lindo, chomame, quiero cantar más, escuchar más. Entonces, para mí, llegar a esos espacios, a esos oídos, a esas personas también me parece muy importante porque, a fin de cuentas, digamos, cada una puede, mientras lo hagamos con respeto, con amor, y desde su propia identidad, podemos hacer lo que nos propongamos. Sí, no, bueno. A nuestros viejos, a nuestros papás, les recupo la idea y nos dieron todo su apoyo desde el comienzo. Y bueno, y gracias a eso, nosotros teníamos la idea, primero, de hacer algo entre nosotros dos, con los pocos recursos que teníamos. ¿Por qué surge la cerveza artesanal? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, y bueno, estábamos con ganas de emprender algo con mi hermano, en plena cuarentena, donde estábamos, estuvimos un montón de tiempo encerrados, no podíamos salir, nadie podía entrar, era, estuvo bastante, hubo mucho tiempo también de ocio como para ponerse a aprender más allá del estudio, digamos, que también lo estábamos llevando con la facultad. Y bueno, y a mi hermano, en realidad, a Francisco se le ocurrió la idea de hacer cerveza, me lo comentó a mí y también me emprendí ahí con él, después se lo comentamos a mi papá, se prendió, a mi mamá se prendió y bueno, y terminamos haciendo algo más grande de lo que pensamos en un principio hacerlo solamente nosotros dos, mi hermano y yo. Es todo un estudio el que requiere, no es soplar y hacer botella, ¿no? Hay que hacer un gran estudio. Es artesanal, pero ¿cómo se realiza? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Y sí, tiene todo un proceso y también una serie de insumos y materiales que tenés que adquirir antes para poder hacerlo, digamos. Disponer de un espacio y demás que, bueno, que gracias también a que estuvimos mucho tiempo en casa, tuvimos, nos dedicamos, digamos, dedicamos todo ese tiempo a poder hacerlo ahí, digamos, en casa. Hicimos la primer fabriquita, por así decirlo. Y bueno, a medida que la íbamos armando, íbamos comprando las cosas y el 20 de septiembre del 2020 tuvimos la primer cocción de cerveza, el primer lote, lo sacamos. Y bueno, y ahora el 20 de septiembre del año pasado cumplimos dos años. ¿Y qué variedad tiene, Iván? Y tenemos, hoy tenemos seis estilos. A partir del año pasado hicimos la cervecería sustentable también, que es, bueno, es ahora como nuestra insignia acá. Que, bueno, metimos todo lo que tenga que ver con energías renovables, sobre todo energía solar, dentro del proceso de producción de la cerveza. Y bueno, hoy contamos con paneles solares para todo lo que sea consumo eléctrico de la cervecería. Abastece una serie de equipos ahí adentro, más toda la luminaria. Tenemos un calefón solar que nos sirve para el precalentamiento del agua, porque para hacer la cerveza también se necesita calentar agua y demás. Claro. Y bueno... Y un proceso de reposo también, Iván. Claro, son para el día. Sí, lleva un proceso a grandes rasgos. Es un proceso de cocción, de mosto. Después tenés una etapa de fermentación, una maduración. Y bueno, después se la carbonata y ya está lista para ganar. ¿Aquí todos consumen cerveza? ¿Son cerveceros, Diego? ¿Son cerveceros por acá? Sí, estuvimos hablando atrás. Ah, mirá. Ya te vieron a un estilo. Nos pasamos a Instagram. Sí, me comentaron que van a ir a visitar la fábrica también. Muy bien. Ya estoy en la ciudad. Y ustedes también, cuando quieran, los esperamos. Vamos a tener que estar. Sin lugar a dudas. Estaremos. Estaremos allí. En todas las actividades de verano estamos. Diego, que también estuvo, ya estuvo hablando acá con Iván de la cerveza. ¿Se puede hacer algo mezclado con el arte y la cerveza? ¿Puede ser? Yo creo, sí, no sé, no se me ocurre, pero creo que una posibilidad que tienen las artes visuales, sobre todo desde hace, no sé, 50 años, es que en realidad las artes visuales permiten que con cualquier cosa uno pueda hacer arte y en simultáneo no cualquier cosa puede ser arte, digamos. Está como en una línea bastante compleja, pero sí, tranquilamente se podría hacer arte con cerveza, no sé cómo, pero... Lo vamos a dejar con ese tip para la próxima. Pero también hablando particularmente de tu arte, ¿no? Y de cómo, no solo cómo empezaste, sino cómo ves arte justamente en lo tuyo y cómo empezás a darle una vuelta para decir, bueno, esto es lo que yo quiero expresar. Sí, es como la pregunta que me había hecho... Esa es más de Iván. ¿Quién sos? Sí, 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 quién sos. Esa es más de Iván. En realidad es como bastante complejo todo el proceso con el que se construye, digamos, una obra. Y por ahí no es tanto lo que uno quiere expresar, porque en realidad yo no entiendo el arte con respecto a algo que yo me quiera expresar, digamos. Si no es más bien, es casi como una ecuación matemática. Aunque parezca raro, es así. Es... Digamos, un cuadro en realidad es como una composición musical, yo lo veo más así que como un motivo de expresión. Entonces, en realidad mi cabeza está mucho más enfocada en esas ecuaciones que pueden ser matéricas, semánticas y sobre todo visuales, que por lo que yo quiero expresar. Digamos que ahí es donde está el foco de mi trabajo. Y una obra en realidad va surgiendo del proceso, creo que de muchos años de trabajo, y a su vez se va nutriendo de su propia historia, la propia historia de las obras y lo que me va pasando mientras transito, lo que observo. Es como algo así. ¿Va cambiando en el proceso esto que decís? Lo vas transitando, vas haciendo una obra y de repente ves algo y decís, esto tengo que meterlo. Todo el tiempo. En realidad, mira, creo, nunca en mi vida he podido trabajar, como se conoce habitualmente, con un boceto. Claro. Porque hay una frase que dice, cuando el carro marcha se acomodan los melones. No, yo creo realmente en eso. Uno por ahí tiene una idea de, tengo que, o una pieza va a tener determinada estructura o va a ser de determinada forma, pero en el proceso de diálogo que uno tiene mientras que la va construyendo, esa, vos generás una operación, esa pieza te devuelve una imagen y entonces chequeás si esa operación que hiciste está bien o mal. Claro. Y entonces las decisiones es más que nada como un diálogo que vas teniendo con ese dispositivo. Yo así, así me funciona a mí. Claro, cada uno con su proceso. Pero aparte siempre decimos particularmente, no solo resistencia, sino Chaco en general es una provincia muy cultural, muy artística, tiene muchos enfoques culturales distintos. Y que va en crecimiento, Juli, también. Y que siempre confluyen en los mismos espacios finalmente, porque hablamos de música, hablamos de arte en general, de muestras distintas. Entonces, ¿cómo se va uniendo eso? Y decir, bueno, puedo trabajar tal vez con otros artistas o ver, inspirarme de otros artistas regionales, ¿no? Y mira, una vez hablábamos con Diego Pérez de Tonelec, que un... bueno, no, está mirando, no sé. Le mandamos un saludo. Sí, un saludazo. Y concluíamos que en realidad Resistencia o el Chaco es una usina con respecto a la cultura. Sí. El día en todos los barrios, en todos los centros culturales, en todas las escuelas, el arte está polulando y he tenido la oportunidad de trabajar y de recorrer muchas capitales del país, ¿no? Y lo que sucede acá realmente es increíble, porque, o sea, ponemos, yo soy un artista visual, pero, qué sé yo, me voy al Secual, por ejemplo, a llevar o buscar a mi hijo a sus actividades y te encontrás con músicos, actores, escritores. Y lo más increíble es que acá en realidad, entre todos los hacedores de lo que llamamos cultura, nos conocemos y hay una interrelación, digamos, te comes un asado, te vas a tomar una birra. Claro. Todo se mezcla acá. Una birra langaú. Y realmente sí, Resistencia es una usina con respecto al pululan, pululan artistas y eso es maravilloso. Viste, Iván, todos te van haciendo acá la promo. Exactamente. Se va haciendo acá la promo. Bueno, Chabela puede tocar y cantar algo. Sí, acá Marcelo le hace el spot. Marcelo le hace el spot. Yo tengo una pregunta para el artista, porque me parece extraordinario. Viste que uno, de acuerdo a los oficios, va encontrando cosas y se lleva a casa. Ahora, vemos tus obras y es muy variada con los materiales que trabajás. ¿Qué significa eso? Ves algo y te llevas a tu casa, tenés como un depósito gigante. Sí, soy bastante... ¿Sabés qué? A veces voy caminando y encuentro cositas. No sé qué. Por ejemplo, es como un plástico. Alguna cosita que me llama la atención. ¿Algo del estudio te gustó, Diego, para llevarte? ¿Qué es cosa? Yo no imagino eso. Todavía no lo detecté. No, sí hay, en esa diversidad por ahí, digamos, en el modo en que abordo mi trabajo o que abordo los proyectos, por ahí pueden, qué sé yo, la última muestra, la última muestra individual que inauguró en julio, creo, en la galería que me representa en Argentina, en Buenos Aires. Esa muestra estaba compuesta por más de 53 dibujos, objetos que tenían una intervención pictórica, digamos, y unos dispositivos que eran fuentes pero que en realidad son esculturas. Y en realidad, en toda esa diversidad, o sea, es como en el espacio entre cada uno de esos elementos es donde realmente sucede lo que yo creo que es arte. Digamos que el arte en realidad nunca está en la pieza, sino el arte está en la cabeza del que codifica ese elemento que codifique visualmente. Entonces, entre los espacios de esos dispositivos, creo que ahí sucede el arte en la cabeza de esos otros que la pasan a mirar. A mí con mi obra yo no veo arte, o sea, me pasa con la obra de los demás. Hace poquito leía sobre un artista, justamente en Nueva York, que necesitaba estar despechado, enojado, desenamorado, decía él, y crea sus obras más maravillosas. Dice que el enojo del desamor lo hacía creativo. ¿Hay un estado emocional tuyo que vos digas estoy de esta manera y soy un artista inefable? Yo creo que en realidad uno produce, me imagino que así como todas las personas son distintas, todos los artistas deben pasar por procesos diferentes. A mí me pasa que yo en realidad necesito estar bien, bien en todos los aspectos, porque entonces no tengo algo que me atormente y puedo pensar más libremente o más desprejuiciadamente con respecto a mi trabajo. También creo que todo lo que te pasa te motiva y te transforma. Entonces, qué sé yo, a él le sirve el desamor, yo a mí el desamor no, qué sé yo. A mí me gusta estar bien.